Se me enfuellar de un caballo Sobre la hierba mojada Y un hombre que lleva prisa Salió muy de madrugada El potro apura su paso Con su esposa es sepultada Ahí vivió muy dichoso Con su querida María Pero una noche llegó Y la encontró mal herida Y antes de morir le dijo El nombre de un tal Mejía